este aquí estoy presentándoles como quedó el frijol y aquí está el huevo yo me eché dos chilitos ahí chiltepes, yo siempre como con eso acá está el fresco de papaya, acá está el de mi esposo, el plato de él está la salsa ahí incorporada, el frijolito y ahí está comiendo Pablito vas a decir hola o no vas a decir hola bueno pues que disfruten este plato que les preparé, ojalá y les haya gustado y que disfruten este almuerzo y que puedan prepararlo ahí en sus casas también Pablito no quiso huevos, no quiso salsa, es solo frijoles con arroz dicen y aquí está mi bebé que él ya almuerzo Abrancito, bebe él ahí está jugando con mis trastes bebé ahí está jugando él y acá está, ya vamos a almorzar miren miren un ingrediente y aquí está jugando el frijolito